muy buenos a todos y bienvenidos a un episodio de a eterna noctis este gran juegazo episodio número 19 además ya son unos cuantos y bueno como recordaréis estamos concretamente en la zona submarina en la cubierta b recordad que en esta zona está como dividida por por varias zonas a b c y d vale que en cada zona conseguimos tarjetas y desbloqueamos cosas que nos llevan a otras secciones vale hasta ahora hemos llegado a la de la fe y la ve nos quedaba la lo conseguimos al final del último vídeo y vamos a ir a ver qué hay ahí porque parece que yo creo que esta zona la tenemos toda hecha la hicimos la dejamos también toda bastante hecha menos había una zona aquí que nos podíamos pasar vale así que vamos a ir para allí y también vimos ya pero que en la beca hay como un bicho muy grande tío como parece que tiene como unos ojos de así como de de cocodrilo o alguna cosa así que ya me hace preocuparme pero bueno ya lo veremos más adelante a ver a ver qué es venga vámonos a la y nos quedará el núcleo la y el núcleo es verdad el núcleo que debe ser la parte final no donde supongo que nos encontraremos algún amiguito por ahí esperándonos vale pues mira la por primera vez estamos en la una forma de vida orgánica en cubierta huy iniciando rutina de disuasión de máximo nivel fuera de mi nave organismo insumiso y parece que se ha enfadado bastas provocando mucho el tema de acuerdo terminal salto interdimensional bueno al final esto parece que llegó alguien de otro planeta no y se quedaron sin energía y aquí se quedaron para siempre vale la misión está pues sólo me queda un terminal por completar bien 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 vale veis aquí tenemos la zona donde tenemos que ir pero ahora mismo por este lado está cerrada y que por algún lado tendrá que ser bien ostras qué zona más buena y empiezo muy bien bueno esto va a ser todo va a ser bueno bien 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 qué es esto hostia esto me da sensación me da sensación que quitará esto vale 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 bien vale he activado esto antes de ir por ahí dejadme una cosa porque ahora esto también habrá cambiado en este lado no amigo ajá bien esto es lo que yo quería ver a ver si puedo antes de que a mierda el puñitos va este es una mierda el puños bueno vamos a intentar curarnos no lo puedo curar bien me lo he cargado como además o se no me mola vale bien vamos despacio veis que éste llega lejos rápido bien no me puedo curar hace dura un tiempo solo porque pasa lo vale vale genial funciona aquí se han regalado ya guau no ya estaba no hombre a veces se le agarre me falla tío no sé por qué venga para pasar a pasar a que me de venga ahora de alguna manera tendré que pasar ahí o sea que vale también dura un ratillo y luego dejarme caer no vale perdón perdón tengo que analizar bien la situación aquí esperar aquí esperar vale llegado no he visto bien estoy muerto tía vale y aquí la caga porque le he dado algo a ver mierda para aquí aquí estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien a ver ahora esto se pondrá boca abajo no si le doy no te creo vale estamos aquí o que rastima vale bien voy a pillar primero vale cojonudo bien lo tenemos se grabe aquí esto y ahora ya hacia el otro lado que he conseguido realmente no he fijado que era tío será del núcleo no la tarjeta del núcleo no la tarjeta del núcleo no la tarjeta del núcleo no vamos para aquí evadado Vale A ver Ah, mira Vale, y además estos no cambian Vale, perfecto Mira, las están experimentando Con un montón de bichos Distintos aquí No entiendo Vale, ya aquí Podemos bajar Vale Bien Ah, mira No, ¿por qué? ¿Cómo? Vale Hostia, no, no puedo pasar aquí Una flecha o algo Ah, con una flecha, claro Pero Mierda 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 Mierda, tío Hostia, ahora no puedo Como bajo ahí Tengo que volver a hacerlo todo Tío, es una putada Bueno, pues nada Hay que volver Hombre, al menos Difícil No es Ir hasta ahí Es fácil Pero, hostia Es una tocada de pelotas Venga, a ver No, tío Venga Venga Vamos al menos a pillar esto Que no lo pierda Vale Y ahora Mueh Podemos sabéis cuál es, ¿no? Bien Bien Salido bien Vale Ahí podríamos Subir Hombre, no lo sé A ver Debería subir por ahí Arriba, ¿no? Está jodido A ver Ah, vale Pero, no A ver Vamos a probar una cosa ¿Vale? Bien Bien Va, esto ahora ya Está aquí guardado ¿No? Ya pase lo que pase Esto lo tengo Bien Bien He encontrado Las dos mitades De la tarjeta Vale Era una mitad Del acceso al núcleo Ya tenemos el núcleo También ahora, ¿vale? Ojo nudo Pues este No tiene nada más Aquí, ¿eh? Ahora lo que vas a que Hay que volver Y que para volver No sé yo si puedo A ver A ver A ver Si lo tengo en rojo Por aquí podría bajar, ¿eh? Ahora A ver Vale Se llega Se llega Vale Aquí me preocupa un poco Vale Bien Vale Coño Espera, ¿qué? No me jodas Que ahora no puedo volver Tía Joder Claro que esto No sirve, tío Ah, puedo hacer una cosa, ¿eh? Espera, tengo una idea Ya verás Ya verás Claro, si Dejo esto aquí Jaja Bien Sí, ¿ahora qué? No sé Pues va a ser que no A ver A ver Es que ahora no puedo ni volver Va Lo pondremos en rojo Venga A ver Venga, va Vale Venga Pues el núcleo Espero que en el núcleo Este es el último terminal Entiendo que sí, ¿no? Vamos para allá, va Evite realizar movimientos bruscos, va A ver Que habrá por fin ya En el núcleo Vale, bueno Que hay un jefazo Que te cagas Cojonudo He conseguido Estoy en el núcleo de la nave Lugar también protegido Debes esconder algo muy valioso ¿Vale? Espero que sí, ¿eh? Vamos a cargar a tope Antes de ir Y que veo que Me falta un terminal Y estoy pensando que el único sitio Debe ser este Que no puedo acceder a él Creo que había algo azul o algo Bueno, ya lo miraremos Vamos a ver qué hay Buah Alerta Rutinas De disuasión Ineficientes Forma de vida orgánica No autorizada En núcleo O sea que aquí está la voz Que ha estado Intentando disuadirme Tuve ser la máquina líder La forma de orgánica Emite una fuente De energía desconocida Vale No sé en qué otras pedras Pero aquí El que manda Soy yo Esto tiene que ser un bicharraco Iniciando aniquilación Fijando objetivo ¿Quieres hacer Por las malas? Tú lo has querido Chata remunda Jo Sí, sí Ya, ya Hoy va su padre Venga va Oh, qué bien Mira Me lo puedo cargar Ah Cuidado Oh Ah, mira Y te dice dónde va a ir Se podría hacer Vale Oh, mierda No, no Pues que no le doy a nada Tío Hola Qué crueldad ¿No? ¿Y ahora qué? Esto es imposible Tío ¿Le doy o no? Es que quiero ver Si al menos le doy A ver Es que no sé Si le estoy dando Vale Por lo que He ido viendo Un poquito De este boss La verdad es que El arco aquí Nos sirve Nos sirve Pero no para atacarle Sino para Para usar las flechas azules Vale Con lo cual Creo que voy a cambiar Toda la configuración Otra vez Me voy a hacer Que haga mucho daño En arma Vale Que si no me hubiera gastado Este Que no me hacía Falta por aquí No, si este sí Este no No, este no lo he gastado Realmente Vale, genial Vale Vamos a Vamos a que venga Vamos a ir a full Que los golpes Al máximo año posible Vale Y en todo lo demás Me jodo un poco ahora Vale Y a ver si me funciona Con gemas ¿Cuáles tengo? Esta ahora mismo No me interesa Me interesaría más Aquí Esta me puede ir bien Aquí Entonces Voy a quitar esta Durante un segundo Se reduce el paso Del tiempo a la mitad Vale Vamos a hacer esto A ver que tal Va Y este está muy bien También Es que esta me interesa Mira Creo que voy a quitar esta Y vamos a poner esto Vale A ver si Por ahí También Estaría bien Comprar vidas Tío Comprar vidas Que ahí Tendré poco tiempo De recuperarme Bueno no La verdad Ya volveré Si veo que lo Necesito Vamos a ver Si con esta Combinación Podemos hacerle Más daño rápido ¿Sabes? Lo que veo Es que Es jodido Este voz Muy jodido A ver A ver Si me vuelvo A hacer el mismo De antes Sería que Un juego nuevo Vale Venga Vamos Vamos Buah Vale Venga Vale Y aquí Y aquí ahora Aquí es la que Hay que darle El corazón Creo Me va a matar No me puedo curar Me va a matar Ya Nada Imposible Y esto Vale Con estos Podría haberme Curado A lo mejor Hay por ahí A lo mejor Hay que atacar Rápido No tío Pero no me puede dar Con eso ya Esto no es justo Venga va Ahora se va Ahí Bien Vamos allá Claro Pero hay aquí ¿Qué hago? No me da tiempo Tío Vale ¿Y esto? Va No, no Imposible No puedo romper El escudo Claro Y ahora Siguen cayendo Vale Ahora Cuidado Me pudieran curar Me va a costar Y a lo mejor Me tendría que comprar Vidas Vamos rápido Venga No los puede curar Ahora 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 ¿Qué? No Venga Venga Vamos Vamos No Que me ha tirado No me va No me va No me ha dado tiempo No me va No me va No me va tan mal Necesito vida Necesito vida Vale Vamos allá Ahora Estamos a tope Parece que siempre hace Los mismos ataques Al principio A ver Vale Aquí ves Ya la he cagado Ya la he cagado Ah Dio Vale Que bien Fantástico Cuando hace este ataque Para mi Es lamentable Esto No La he cagado Acabo de gastar una vida Tío Inútilmente Que asco Tío No No Suena Es perder vidas Tontamente No No vale la pena Estoy gastando vidas Inútilmente No sé pararlo Esto No sé A lo mejor Hay un punto Que no me da nunca No lo sé Habría que probarlo Vale Vale Pues le damos No sé Por qué no le doy Más golpes Coño Vale Mierda Ya la he liado Tío Otra vez Vale Bien Bien A ver Que hace Ahora Ah Vale Puedo Tendría que Nada Vale Vale Nada Nada Ojo ¿Qué está pasando? Me quedo ahí Me quedo ahí Vamos Lo hemos hecho Uno de vida Derrota a la IA ¿Qué es esto? ¿Qué has soltado? Una especie de llave mecánica ¿Eso es tu cerebro? Increíble que algo tan masivo Cupiese en esta cosa tan insignificante De haberlo sabido te habría matado de un pisotón Yo máquina Nueva misión ¿Y ahora qué? Me dice que algo para allí Pero es que no sé lo que me ha dado A ver Yo máquina La máquina maestra ha soltado una especie de llave Pero no sé para qué sirve Vale A ver Todo indica que hay que ir para ahí Tengo vida Aviso Terminado que faltaba Atención Campo de fuerza abriéndose La máquina maestra Ha peleado duro para proteger esto Será otro jefe, ¿no? ¿La llave? ¿Qué es esto, tío? Imposible Ese es el cristal de caos Mi cristal de caos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Vas a tener que responder a las preguntas, oráculo ¿Qué era el oráculo? Termina lo que empezaste Oh Cristal oscuro Bueno, voy a lo primero a curarme, tío Estoy en la mierda Hasta que no me diga ¿Para qué es esto? Vale Vale, pues vamos a Según ha dicho Hemos de hablar con el oráculo Vale Aquí me encontré una cosa Que le he hecho fuera de Esto No lo he grabado en vídeo todavía Pero me encontré con esto Reino onírico Que hay como una especie De salas Que no se ven Todo Es de disparar flechas de cristal Para ver dónde está El tema Y ahí aún no sé Para qué sirve Vale Vale Pues yo pensaba que esto era el oráculo Porque la verdad es que voy perdidísimo con esto También tengo aquí los fragmentos estos No sé si tengo algo más A ver Pues el oráculo me parece Tomad por No está reconozca por si estáis recuperados Mira, una más Material oscuro Que tampoco El material oscuro Que tampoco No sé Ahora mismo no le veo yo Vale Pues el oráculo Precisamente es lo que os estaba comentando antes Por lo que he estado mirando Porque voy perdido Porque lo encontré de casualidad Esto en el viaje rápido A ver Aquí está Aquí está En la bahía infinita Vale Justo más a la A la izquierda Donde está Donde haces Consigues el mapa Había una pequeña plataforma Que en la primera Su vez La primera vez que fui No me di cuenta De que estaba Lo veis Aquí hay una plataforma Y esto nos lleva A una zona Que creo que llegué Que es el oráculo Vale Es como un poquito El parkour ese dichoso Del otro día Vale Pero en principio Es más fácil A ver Esto Un poco Bueno Ahora lo he dicho La verdad es que llegué Creo que a la segunda Como mucho Es que yo también Si yo hago el doble salto Mierda Tengo que acordarme De que aquí El doble salto No Porque si no Me lo quito Vale O sea que Estaba arriba Pero No tan arriba Vale Vale Bien Luego lo pensé Digo Hostia Aquí Que me he quedado Sin saber Que tengo que hacer Luego Me cagaré en todo Cuando tenga que volver Como arte Me caiga Me da algo Vale Es aquí Veis Llegué aquí Pero Veis Reino onírico Y parece que está aquí El oráculo Pero para llegar a él Es súper jodido Ya veréis Lo que os decía yo Si usaremos flechas De estas Vemos que hay cosas Que no podemos ver Vale Y empecé a hacer alguna cosa Pero Iré a lo importante Creo Y si veis Aquí vemos Lo que realmente hay Y lo que no Bueno Vale Al principio Por aquí Y hay bastantes Zonas diferentes Que es muy raro Tío Ah Y también hay enemigos Es verdad Voy mirando Me he perdido Ahora voy arriba Vale Ahí no No te creo No te creo Vamos a ver si esto es Vale Y durante un rato Cuando te da esta Esto Esto de aquí Te hace ir como al revés También Muy raro todo Por aquí Por aquí A ver Donde me lleva esto A ver Vale Esto bajo aquí Mira aquí hay una puerta Que hay que saber Donde Ah Mierda Bueno Pásala Me espero Me espero Vale Hostia Mierda Aquí hay uno Espera Espero No me muevo Vale Ahora si Supongo que tengo que llegar A Allí No Espero Que si no me iré Por otro lado Y no Vale Lo puedo pillar Aquí hay Como Camino No A ver Por aquí Aquí hay varios caminos A ver este Había uno Que ya lo hice En su momento Es super Esto es un laberinto Pero de los buenos No sé No sé Mira esto Ya lo Bien Voy a curar Esto ya lo Lo activé Pero ahí hay algo Está al revés Que es una locura Esta zona Una locura Y por aquí Hay más caminos Hostia Esto es donde Antes Esto es donde antes ¿No? A ver ¿Cómo? Pero si por aquí Ha estado No entiendo Tío Vale Esta ¿No? A ver Por esta A ver A ver No entiendo No entiendo Nada Nada A ver Joder Estoy perdidísimo Vale Pero es que no hay más caminos Tampoco A ver Por aquí Es que aquí Mira aquí hay otro Y hay otro Arriba también Hay algo ahí A ver Vale A ver Hombre Vale Ah espera Cuidado Me salta ahí Era un espejismo No Bueno Esto ya me gusta Al menos tengo un trono Tío Vale Pues vale Estamos en el trono Vamos a dejarlo por aquí En el episodio de hoy Que ha sido bastante intenso Y en el siguiente Seguimos En esta zona del oráculo Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Y adiós Chau 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 Gracias.